Escupido, azotado, malherido Se burlaron, lo adornaron con espinos Entre risas le gritaban rey judío Bájate de ahí Fue dolor la cruz, el gol, gota, el camino Sin pensar tomó el lugar que era mío Como cordero al matadero Se entregó por mí Tanto fue que me amaste Tanto que no escatimaste Siendo Dios verdadero Ser igual a mí Tanto fue que me amaste Tanto que no escatimaste Siendo Dios verdadero Ser igual a mí Oh, 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 cuánto amor Por mi Señor Oh, oh, cuánto amor por mi Señor Señor, mi Dios Escupido, azotado, malherido Se burlaron, lo adornaron con espinos Y entre risas le gritaron, rey judío Bájate de ahí Fue dolor, la cruz y golvote el camino Sin pensar tomó el lugar que era mío Como cordero al matadero Se entregó por mí Tanto fue que me amaste Tanto que no escatimaste Siendo Dios verdadero Ser igual a mí Tanto fue que me amaste Tanto que no escatimaste Siendo Dios verdadero Ser igual a mí Cuánto amor Por mi Señor Cuánto amor Por mi Señor Señor Mi Dios Oh Saná Oh Saná Él me salvó Él me salvó Oh Saná Oh Saná Él me salvó Él me salvó Oh Saná Mi Dios Tanto fue que me amaste Tanto que Dios Cacimaste Siendo un Dios verdadero Ser igual a mí Ser igual a mí Ser igual a mí Ser igual a mí